¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, El Diario de Lucía. Si es la primera vez que veis un nuevo vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle a like y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a hacer un host tour por mi nueva casa de Roblox. Si la queréis ver, quedaros conmigo dentro de nuevo vídeo. Bueno chicos, ya hemos entrado a mi casa y ahora vamos a hacer el host tour. Vale, aquí es el salón muy grande. Aquí tengo una caja para yo poner ahí la comida. Aquí tengo una mesa, ¿vale? Aquí tengo pues mi cama y aquí las escaleras muy monas para la macota o el bebé. Luego, pues tú tienes ahí una puerta, pues que tiene la discoteca. Que lo que más me gusta de la discoteca es la sala del DJ. Ahí tiene un DJ, ¿no? Y ahí te sale como una E y pues te sale un montón de música para tu poner. Vale. Luego, el lado tiene una puerta que es la cocina. Aquí tenemos, por ejemplo, una masa para tu hacer la pizza y tener pizza. Vale. Luego tenemos la sala de arriba, que tenemos que ir para arriba. Vale. Ya hemos entrado en la sala de arriba. Y luego, mi saludo de Roblox es Oli. Me encanta el Oli. Vale. Aquí tenemos otra puerta, que es la sala de los pequeños. Tenemos un parque de bolas y dos cunas. Y un guarda peluches. No sé cómo se llama eso. Vale. Y luego, pues, al lado del cuarto tenemos el cuarto de baño. Y esa es mi casa. Ah, ya me ha enseñado la parte de afuera. Es azul. Esto toca de diferentes colores. Ahí es azul y gris. Azul y gris. Y, bueno, pues, así es de grande. Os voy a enseñar todo lo que tengo en la mochila. Vale. Tengo dos gatitos de ropa de mascota. Tengo una gorra, un collar y un latito. Vale. Ahora de cochecitos. Tenemos un carro, otro carro y otro carro. Uno rosa, uno blanco y otro marrón. De comida tengo un montón. Tengo un chándwich, un perrito caliente, limonada, limonada. Tengo un montón de limonada. Pizza, más pizza y dos palomitas. Vale. Luego, de vehículos tengo, pues, dos monociclos de pizza y una bicicleta. De juguetes tengo también un montón. Tengo todo esto. Es súper chulo todo lo que tengo. Esto, mi hermana lo quiere, pero no sé qué. Pero es muy guay. Y de regalos, tengo ninguno. Tengo todo eso. Quiero conseguir más animales porque se lo vi a mi hermana y a mi hermano. Quiero conseguir más animales. Bueno, chicos. Este es mi avatar, ¿vale? Entonces, no me gusta. Y os voy a enseñar cómo lo cambio. Vale. De cara me voy a poner este, súper guay. Me encanta esa cara. Siempre me lo pongo. Luego, de camisetas no le doy ninguna ni ni de parada. Le doy de pantalones. Porque ahí como que tengo conjuntos. Bueno, pues, ahí tengo la ropa interior. Vale. Pues, me voy a poner este. Es muy guay. Como de cantante. Luego le doy de para abajo y te sale el pelo. Porque el pelo me lo voy a cambiar. Y luego, me encanta esto. Cuando tú quitas el pelo, está calva. Entonces, me voy a poner este. Es súper guay este pelo. Me encanta. Bueno, pues, así me lo cambio. Y aquí, pues, tengo lo de. Para poner el nombre. Y, pues, voy a cambiarlo. Con la L mayúscula. Ay, Lucía. Vale. Pues, esta es mi casa. Si este video es muy apoyado, haré una super fiesta. En mi casa de Adopt Me. Así que dale mucho like a este video. Espero que te haya gustado mi casa de Adopt Me. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós, mi mamá. ¡Gracias!